Bienvenidos a Vamos Tennis, yo soy Mauricio Pais y esta semana se va a cabo la Copa Federación y Copa Davis Junior en San Luis Potosí. Durante una semana intensa de partidos muy duros, las rusas lograron sacar a patadas a las australienas, mientras los españoles tuvieron que batallar hasta el doble decisivo para sacar a los coreanos y llevarse el título. Y tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente de la Federación Mexicana, Gastón Viegas, que nos explica por qué es muy bueno tener la sede del torneo y oigamos sus palabras. Es una gran ventaja tener esta posibilidad de que nuestros jugadores y jugadoras puedan jugar al nivel mundial con los mejores jóvenes y jovencitas del mundo, que pasado mañana los vamos a ver en los primeros lugares del mundo. Creo que es algo que ayuda a educar a nuestros jugadores y jugadoras en el sentido de ver cómo está el tenis actualmente. Yo siento realmente que ellas queríamos verlas pelear por el primer lugar, pero jugaron contra Rusia, que creo que Rusia es la que va a ganar, que está jugando aquí al lado, pero han hecho un muy buen esfuerzo. Ahorita el equipo femenil ha dado una mejor respuesta que el equipo masculino. Pero esto les ayuda mucho a que vean que para llegar a un nivel tenístico de primer lugar, tienen que hacer un gran esfuerzo y tienen que prepararse en todos los ámbitos. Y eso estamos también trabajando con los padres de familia, para que los padres de familia, también para ellos es un sacrificio, pero tienen que permitir que sus hijos y sus hijas hagan esfuerzo. ¡Rusia! 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 Los dos puntos del singles fueron tomados por el equipo de Rusia, sobre el equipo australiano. Verónica Kudermetova y Daria Kazatkina le dan a su país un resultado final de 2 a 0. Me siento una persona afortunada y feliz por poder vivir estos momentos junto al equipo. Soy un hombre privilegiado porque tengo un gran equipo que necesita mejorar muchas cosas. Yo he agradecido al equipo porque él lo ha dado todo, por él mismo y por mí. Sentí una liberación con ganas de abrazar a los jugadores y de llorar porque he tenido mucha tensión. He estado más que nervioso, ha habido mucha tensión y he llorado porque es muy difícil que las cosas salgan tan bien como han salido esta semana. Y repito, estoy orgulloso de tener este equipo, de que haya dado el máximo en todo y felicito a mi equipo por todo aquello que ha hecho de bueno. Solo os puedo dar nuestras más sinceras gracias de todo el equipo, nuestro más sincero cariño nos habéis dado siempre, nos habéis apoyado, nos hemos sentido como en casa. Realmente será algo muy difícil de superar y lo recordaremos toda la vida. Verónica Kudermetova y Alexandra Pospelova, subcapitana, la señora Oksana Nishutova. En San Luis Potosí sí que saben celebrar. Y ahí vemos a todos los ganadores, las bellezas rusas y la armada española. ¿Podría salir de ellos la próxima María Sharapova o el Rafael Nadal? Bueno, la verdad, quién sabe. Pero lamentablemente este show se ha acabado y les recuerdo que nos sigan en Facebook y Twitter y sigan mi show en VamosTV.com.